Ahí está Messi, juega, 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 si lo clama lo gana, el gol del Barça para ponerse arriba. Ay, le va a ganar la copa al final. Y por día, Custigo está listo, viene el gol, fuera. Final y gol importantísimo. Este equipo quiere que vaya con la copa. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Suárez lo tiene. Es bueno el gol de la otra. Gol para continuar la fiesta. No hacen otra cosa que esperar, al contrario. Invitan, si va a mover, pero hasta el palo y adentro. Coutinho, ese buen cintro. Ahí está el barcelona. Coutinho, ese buen cintro. Coutinho, ese buen cintro.